Bueno, ya estamos aquí, señores, en nuestro comedor, en nuestra mesa redonda, para comentarles varios temas. ¿Qué es esto? No entendí. De temas actuales. Bueno, señores, Anthony vino a pasarnos una naranja y nunca entendimos. No, eso tendrá algún significado. Vamos a esperarlo, ¿eh? No entendí. Algo quiso dejar el dicho con ese paso de naranja. Ustedes están muy bonitas hoy. Gracias, igual. Pero en colores como, uuuh. En colores y de fruta bonita. Como que no se sorprenda, hay un equilibrio. Gracias a Dios que yo estoy en el medio, porque se imaginan que yo hubiera venido vestido como de amarillo. Mira, Anthony y tú vinieron en la misma sintonía, con la misma paleta de colores. Ay, qué fina. Neutral. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, ajá. Miren, vamos a, iniciando a felicitar al Ministerio de Cultura por el desfile nacional de carnaval, porque la verdad es que me pareció muy organizado, muy acertado los presentadores que estuvo, como Francisco Vázquez y Miralba Ruiz, como los principales. Pero estuvo Albert Mena también reportando y otro joven que realmente no me sé el nombre. Intenté como escucharlo, pero le hicieron muy bien. Mucha gente se quejó de que la transmisión se fue y se quedaron con parsas y carrozas desfilando. Pero eso es lo que pasa. Normal. Porque son demasiadas. Demasiadas. Así que felicitaciones y vamos a empezar con... Así es. Normalmente, señores, vámonos. Bueno, República Dominicana debe agradecer a la Unión Europea porque ha donado un dinero, un millón de dólares específicamente para prevenir la violencia de género. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Dominicano dijo en un comunicado que el aporte corresponde al programa Apoyo Presupuestario Coordinación de la Prevención de la Violencia de Género en Línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana, financiado por la UE, es decir, por la Unión Europea, y ejecutado por el Ministerio de la Mujer. Este programa tiene el objetivo de apoyar los esfuerzos desarrollados por el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República, dirigidos a la reducción de la violencia de género en el país mediante la implementación de una estrategia de prevención integral sostenible, pero sobre todo que sea a largo plazo. Porque muchas veces se hacen campañas que, ok, pasó y ya. Se está buscando darle continuidad al Ministerio de la Mujer para así evitar esto que tanto nosotros vivimos lamentablemente con estas malas informaciones y el día a día, que se habla demasiado de violencia de género en nuestro país, a propósito de que marzo es el mes de la mujer también, y bueno, pasado mañana tendremos, es el Día de la Mujer y tendremos una caminata que va a llevar hasta el bus de las hermanas Mirabal, está en esta ocasión dirigida por la Alcaldía de Santiago, pero les hago la invitación porque particularmente vamos a estar ahí, como en casa va a estar ahí, Aris Lady va a estar ahí, es un buen momento para reencontrarnos y juntos tener este propósito de buscar la no violencia contra la mujer. Eso está muy bien, vamos con esta información, eso que tú dices es una cosa muy importante, hay que darle seguimiento a estos programas y eso es una cosa que hay que resaltar del actual gobierno, que le están dando seguimiento a lo que se quedó, tanto en obras como en los programas que tenían. Si dan resultado, oye mía, están llegando, ¿por qué eliminarlos y empezar con uno mismo? Claro, hay que mantenerlos. Entonces, Tennessee prohíbe los espectáculos de drag queen en público. ¿Qué? El estado de Tennessee se convirtió en el primer territorio de Estados Unidos en prohibir los espectáculos de drag queen en público y en lugares donde puedan ser vistos por menores. Oye, qué atraso. El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, sancionó la ley aprobada horas antes por el Senado Estatal que limita los espectáculos de cabaret de adultos. La norma define como espectáculos de cabaret adulto aquellos que incluyen bailarines go-go, en topless, strippers e imitadores masculinos o femeninos que brinden entretenimiento apelando a un interés lascivo. Quienes infringan la norma podrían enfrentarse a multas de 2.500 dólares y hasta un año de cárcel. El primer error que hay ahí es que todos los espectáculos que tienen que ver con bailarines go-go, eso puede ser posible, en topless o strippers, entran dentro de la categoría de interés lascivo. Pero un espectáculo de un drag queen no tiene para nada ni morbo ni ese tipo de contenido. Entonces, por eso que yo te digo que el mundo está incoherente, vamos a ponerlo como así. El mundo está al revés. Porque, ¿qué tiene una cosa que ve además cuando tú involucras a menores? Óyeme, los responsables de la educación, de enseñarles a los menores, qué blanco y qué negro son los padres. Y en el espacio en el que tienen que estar también, porque nunca he visto ese tipo de espectáculos. Al aire libre. No, al aire libre sí, pero no en ambientes de un colegio, no en ambientes de un parque, en calles. No, y eso tiene restricción también. Muchas veces cuando son espectáculos públicos, óyeme, lo dice muy claro, que hay una restricción de edad. Pero eso es para que tú veas que avanzamos, óyeme, retrocedemos mucho. Sí, es verdad. Y eso sucede en todos los ámbitos. Entonces, hemos visto también el caso de Romeo Santos, señores, que le prohibieron esa canción. Ya todo el mundo se la sabe. No, pero que a mí, y entonces, y las de Tokicha cuando las prohibieron. Y las de Yailin cuando las prohibieron. O sea, creo que tiene que ser igual para todo el mundo. Además, Carmen, esa es una canción, esa es una bachata que existe hace mucho tiempo. No, pero tú sabes qué es lo que pasa con Romeo. Yo, yo buscándole un poquito el sentido, que las de Tokichas son sexuales, son muy explícitamente sexuales, pero la de Romeo es algo tan ofensivo. Señores, que la canción dice, maldita madre. Bueno, mire, yo voy a ser honesta. Y no cualquiera, tu suega, tu mamá. Yo no la he escuchado completa, solamente he escuchado partes de la canción. Por eso, quizás no tengo la misma base que tú, Aris, pero en sentido general, sí pienso que hay artistas que, si van a censurar a Romeo, que sea cargado de representar dignamente a la República Dominicana con todas sus canciones, por una sola. No, aquí no estamos hablando de que el que comete un hecho que no está bien, tiene que hacerlo, pero tiene que ser igual para todo el mundo, que es lo que Francisco dice. O sea, tú no puedes dar un paso para adelante y retroceder ocho. Pero bueno, nosotros continuamos con más información aquí en Como en Casa y en esta vez vamos a hablar de la salud en República Dominicana con los casos de COVID, que a pesar de que ya se han amortiguado un poquito, Salud Pública notificó 11 casos en el país. Así lo hizo diciendo que asciende ya a 660,833 las cifras de personas que se han infectado en el país desde el inicio de la pandemia. En la jornada de este sábado se procesaron 659 muestras, de las cuales 506 corresponden a pruebas aplicadas para detectar el virus, mientras que 153 fueron pruebas de seguimiento. De acuerdo con los datos del boletín epidemiológico número 1081, increíble señores, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio, la positividad diaria se situó en 2.17%, mientras que la positividad acumulada en las últimas cuatro semanas es de 0.92%. Así que si bien ya los casos de COVID-19 han disminuido en la República Dominicana, hay que cuidarse porque todavía hay casos. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir lavándonos las manos, haciendo todo lo que depende de nosotros para mantenernos en higiene. Así mismo, como diría una amiga, hay casos y cosas. Vamos a pasar con Anthony que nos tiene informaciones muy interesantes. Yo voy a llevarles un naranja.